Os traemos un nuevo caso de cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene. En este caso tenemos aproximadamente 6 centímetros más o menos. Un pene con mucha musculatura, con mucho cremastre, está contraídito. Vamos a acceder al suspensor y vamos a hacer también un poquito de liposucción de pubis. Liberamos y después extraeremos las células del abdomen para el engrosamiento. Deja, a ver, tapamos. Gracias. ...media 6 y ahora mide 10. Vale, entonces un más 4. Vamos a trabajar ahora toda la zona del pubis. Sacaremos las celulitas, trabajaremos las suturas y os enseñamos el resultado final cuando concluya el vídeo. Hoy ya hemos terminado la cirugía. Creo que sin poner la regla se ve perfectamente que hay un incremento bastante importante. Estamos ahora mismo en 13 centímetros de longitud. Vale, aparte que el pene está muy homogéneo, está muy bien, está blandito, está correcto. Ya sabéis que el resultado final lo vemos a partir de los 6 meses. Y podéis dejar en comentarios las dudas que tengáis o los vídeos sobre los que queréis que hablemos, sobre anestesia, complicaciones, lo que sea. Nos ponéis ahí y grabaremos vídeos nuevos. ¡Gracias!